¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Luigi's Mansion. No creo que sea el último porque quedan como tres botones, pero sí vamos a seguir. Vamos a ver cuántos niveles hacemos. Si hacemos el piso 12 y 13 y luego en el último 14 y 15 no sabemos la longitud que tienen los pisos restantes. Así que vamos a empezar. Vamos a disfrutar del gameplay. Sigo malo con la garganta. Espero que no me tengáis en cuenta que sigo todavía ahí. Mañana os espero con... Este es el enchufe que hay que hacerlo. Mañana os espero a las 4 en directo con... Con Need for Speed. Guau, tío. Flipa, chaval. ¿Cómo tirar esto, mi padre? ¿Cómo tirar esto, mi padre? Madre mía, chaval. Madre mía, ¿cómo pega eso? ¿No? Vale, aquí tenemos una... Una entradita para coger dinero, lo más probable. Ok. Mucho dinerito. Pasamos de esto y nos vamos para adentro ya. Vamos a darle vida ahí. Vamos a darle caña... Salmonente. ¿Por dónde se baja? Ah, por aquí. Vale. Vale, vamos a pasar del tema. Aquí no hay nada, parece. Ahí hay un coleccionable o algo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Será para algo? No sabemos para qué. Vale. Perfecto, abrimos eso. A ver qué nos da. Nada, mucho dinero. Pero... Dinero si quisiéramos los coleccionables. Pues estaría bien. Vámonos. Vale. Parece que ni nada. Vamos a pasar. Vale. Vale, se abre la compuerta. No sé qué narices está pasando. Ahí hay una... Hay para llamar ahí. Vale. Llamamos y viene el barco errante, ¿no? El barco errante, ¿no? Es como una cúpula interna, ¿lo veis, no? Que es como algo interno ahí. Algo ficticio. Quítate que te coge, loco. Vale, pues para arriba, ¿no? Madre mía. Tengo miedo, ¿eh? Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta. Vale, hay un cuadro de Toad. Perfecto. Ahí está el boss. Esta zona es como la del museo, ¿eh? El botón 13, qué bueno, joder. Vale. Hay que tirarle... Tiene pinta de que hay que tirarle esto, ¿verdad? Sí. A ver, compañero. Un poquito menos manco, ¿vale? Vamos a acercarnos un poco. Vale, si le meto en la boca, perfecto. ¡No! No. Ahora sí. Vámonos, corre, compañero. Corre, verdigón. ¿Me tiráis cofres? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, shit! ¡Qué falso! Vale, perfecto. Ya está ese ahí. No sé qué hay que hacerle, ¿eh? A este. Vale. Vale, cuando lo clave, hay que tirarle eso. Vamos a ver si hay que hacerle esto para enfadarlo. Venga bien, ya está. Perfecto. Cogido, trincado, reventado. Ah, ¿otra vez? Sí. A ver si me tiran más cofres. Vale, perfecto. ¿Me tiráis más cofres, compañero? Si me tiráis los cofres un poquito antes, quizás. Vale, se lo ha tragado. Se lo ha tragado riéndose, perfecto. Ay, corazón. No. No quiero eso, loco. Vale. Perfecto, le ha quedado la última taza de toques. ¿Qué hay que hacerle, tío? ¿Qué hay que hacerle a la segunda taza de toques? ¿Qué hay que hacerle a la segunda taza de toques? ¿Qué cojones? No. ¿Qué hay que hacerle a la segunda taza de toques? Así no nos cae. Ya lo hemos pillado. Le quedará una más, ¿no? Una explosión más. Vale. Qué raro, tío, porque he tirado... He tirado eso, tío. Vale, perfecto. A ver si me golpea. Ahí está, reventado. Otro botón, perfecto. Vale, ahora hay que coger el cuadro, ¿no? Vale, subo y cojo el cuadro. Vamos a por ese cuadro. Bueno, este episodio... Oh, qué loco. Mucha pasta, loco. Bueno, este episodio parece que ha sido relativamente rápido, pero es que se le suma, digamos, las caderas, ¿vale? Vale, vamos a ver qué dice. Así se hace Luigi. Ha rescatado otro toal. Este episodio también debería quedarse contigo en el laboratorio hasta que esté tranquilo. ¿Podrías acompañarlo al ascensor, Luigi? Vale. Ahí hay algo. Vale. ¿Y qué hay ahí? ¿Un mapa? Ni idea, pero bueno, vamos a... Vamos a verlo. Creo que sé dónde está, ¿eh? Pero otra cosa es que... Venga, baja. Otra cosa es que nos orientemos bien, pero supuestamente es aquí a la derecha. Hostia, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Ahí veo algo, pero el problema es cómo acceder ahí. No hay manera de acceder ahí. No hay manera de acceder ahí. No sé. Venga, vámonos. No vamos a perder tiempo ahí. Vamos al ascensor. Quizá ahora no podemos acceder ahí. A ver, por aquí hay algo. Qué saberes todas, tío. De verdad. Vale, vámonos. Por arriba. Voy a coger a todas, no me fío. No parece que venga algo raro. Vale, venga, pírate todas. Vamos a hacer otro episodio, ¿no? Que este ha sido muy cortito. Riku. 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 Hemos tenido un pequeño percance, pero no pasa nada. Nada en absoluto. Encerramos a Lu y en nada y menos. Podría haber disponido un poco más de tiempo. ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace, loco? Se está enfadando. No sé por qué. Vamos a ver dónde vamos ahora. ¿Has encontrado los tres toal? Ya solo queda la princesa Pete y Mario. ¿Dónde los tendrán? Bueno, esto está casi hecho. Sí. Vale, ¿y esto qué sirve? No sirve de nada, ¿no? Vale, vámonos. Vamos al siguiente piso. Vale, al piso 13. Pues vámonos al piso 13. Gimnasio. Vamos a hacer un poquito de deporte. A lío. ¿Os habéis fijado que cada número marca, digamos, con una cosa indicativa del nivel? Es lógico, ¿no? Porque tiene la temática. Ahora me aparecen todos los fantasmas pelados. Vale. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué put**a era eso que es! Vale. Primer coleccionable. Fácil. Vamos a seguir. Nos vamos a... Vale, otra vez otro teléfono. Una música perfecta para pasar de entrenamientos. Vale. Canal 3. Vamos a aprendérnoslo, pero... Vale. Vale. Aquí hay algo. Ahí está la piscina. Vale. Vale. Que ahora mismo a la piscina parece que no podemos acceder. Aquí ni nada relevante. Vale. Necesito llave. What the... What the... What the fuck? Vale. Tiene otro número. Vale. Vale. Veamos a todos estos. Vale, le pegamos a este Perfecto Ahora Venga, ya tenemos la llave Contra ese boss nos vamos a tener que enfrentar seguro Son todos cerrados Cerrados ¿Qué haces, loco? Vale Estos dos Y este también Ya está, ¿no? Ah, no, queda otro Vamos a mirar ya Aquí hay un camino La puerta puede que esté cerrada Sí, está bloqueada Ha quedado toda la vuelta Ha quedado toda la vuelta al gimnasio, tío A ver A ver dónde carajo Eh, que me ha dejado encerrado ¿Cómo carajo lo hago, tío? Eh, me están encerrando, tío Ha sido imposible No sé qué hay que hacer, tío No sé qué tengo que hacer, tío Vale ¡Oño! Pero, quítate del medio, joder Va con la leche Dale Vale Venga, arrepentamos a los dos, hombre Ahora Eh, si le he dado Qué falso, tío Si le ha pegado, loco Qué falsísimo, chaval Bueno, recupero vida Que para eso tengo Dos mil millones de Qué falso, tío Le ha pegado Y ha seguido andando, tío What the hell Qué coraje, tío Venga, vamos Vale Vale, este ya es más fácil Ya este está hecho Vale Vale, el anterior le pegó en la cabeza Pero bueno No pasa nada Si perdemos una vida Tenemos tres huesos de esos Vamos, sobrados O esperemos el sobrado Aquí todo funciona Con luz Llave Perdonadme Perdonadme En arriba hay algo Vale ¿Y esto cómo lo activo, tío? What the fuck? Vale Mírate, loco Muy bien Tírame la llave, ¿no? Yo esperaba la llave, la verdad Lo otro me da igual Un momento Que aquí no he estado, ¿verdad? Vale Aquí no hemos estado Vale Vale Vale, vamos a ver Vale Vale Muy bien Mucho oro Todo eso Y aquí Y aquí Vale Vale Sin querer Acabamos de descubrir Un cofre O algo ¿Lo coges o qué? Pero hay la llave Pero hay la llave, tío Es que a mí me da igual el dinero, loco Necesito La puta llave Lo que hace Lo que hace Eh, eh, eh Para acá Ahora Fuera esto Muy bien Tierra la llave, tío Necesito una puta llave, chaval No sé, tío No sé, tío Para qué cojones Me dan tanta mierda Si lo que necesito La locu La locu Ahí te queda No puede ser Aquí, tío Pero eso Qué mierda, eh, loco El de todo eso Está muy bien Pero que yo Necesito No sé, tío What the fuck Vamos a ver Si le pudiera dar Aquí arriba Hay algo que se me escapa Tengo que coger esa, tío Para algo Vale Y allá, lego Voy para allá Pero dinero, tío Pero para qué Tanta mierda de dinero, tío Que no lo entiendo Que no quiero eso, chaval Voy a coger a esta Por si ya fuera lo único Que quedara, tío Esto no es aquí, tío Esto no es aquí, tío Esto no es aquí No lo sé, tío No lo sé, tío No lo sé, loco Vale, ya ha visto algo Vale, ya ha visto algo Será un coleccionable Será un coleccionable, eh No creo yo que sea La llave No creo que vaya a ser la llave Es que esto, tío Yo no quiero esto para nada, tío Vámonos para la otra zona, tío No lo entiendo Hay algo que se me está escapando En esta zona, tío No lo sé, tío Joder, sus gilipollas Otra vez a la puta aquí, tío Otra vez a la puta aquí La verdad, tío Hago de todo menos lo que tengo que hacer En alguno saldrá, digo yo La puta llave Qué coraje, tío Qué coraje, loco Algo tan absurdo Como una puta X Y yo pensando ya En hacer dos mil millones de mierda Venga, vamos a la siguiente región Vale Vale No, hay que irse ¿Llave? What the fuck A ver ¿Qué narices te voy a hacer aquí? Vale ¿Abrimos todas? Vale ¿Qué narices te voy a hacer aquí? Creo que esto es la sala de yoga, anda, que puedo tener más curiosos en la pared. Eso me he fijao ya, compañero. Me refiero a los que se reflejan en el espejo. Vale, claro que sí. Vamos a ver. Ya se lo sé, sé que hay espejo en la pared. Vamos a ver, ¿se repiten posturas? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver... Puede que sea... Claro, eso estoy intentando hacer. Eso estoy intentando hacer. Vamos a ver. Ah no, este es abajo y aquel es arriba, ¿no? Vale. Uno es abajo y otro es arriba. Hay que probar porque no sabemos si el efecto reflejo es así. Entonces esto va así. Perfecto. Vale, el problema es... Vale. No me jodas, eh. ¿Y ahora qué hago? Hay que ir por el borde, ¿no? Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Eh, eh. Un momento. ¿Por qué? ¿Aquí puede que haya algo más? Nada, dinero. ya no nos lo queremos vale, ya nos vamos acercando al boss del gimnasio perfecto vale, nos faltaría el grande que este no tiene mayor preocupación listo vale, estamos ya cerquita del boss tiene toda la pinta ¿what? ¿no va al flan? ¿no? no, 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 no bueno, vamos a cerrar todos los grifos a ver si así se va el vapor vale, perfecto y ahí abajo puede que haya también algún tipo de coleccionable o algo queda otro uff, esta zona ya que sea, eh vale, perfecto vale, perfecto vale, he reventado voy primero para abajo por si hubiera coleccionable ahí o algo porque bueno, sí, sí hay coleccionables pero no vale, este nivel este nivel es de jugo de niveles de agua o temperaturas de agua vale vale perfecto perfecto el coleccionable ese dentro pillado no hay nada más ¿no? vámonos vamos al boss a ver qué nos espera por aquí a ver qué nos espera por aquí perdonen vale jugador de waterpol primer viaje que me pega vamos a hacer una cosa ya hay una llave y si intentamos bajar el nivel como hemos hecho en la zona secreta de antes lo he estado como todo rayado ¿lo veis como me mira a dos? ah, justo en el momento, tío no, what the fuck justo en el momento, tío lo teníamos casi hecho pero bueno, no pasa nada nos escondemos detrás de la columna y está hecho está todo agobiado se agobia para que me tires agua, chalao pero no va a hacer nada con el agua está todo agobiado, eh ahora sí, vámonos vamos a esperar aquí detrás porque antes hemos visto que no nos ha dado tiempo ahora sí será cuestión de vaciarla y cuando la vaciemos ya podremos bajarnos y pelear con él, ¿no? imagino o se desintegra no, no creo que se vaya a ir por no, no creo que vaya a ser tan fácil hay una escalera en algún sitio que la he visto antes vale, ahí al lado what? ah, vale, vale, vale vale hay que pegarle con la pelota y luego quitarle la gafa ahora sí pues el paseo es relativamente fácil, eh ojo cómo entra cómo entra la aspiradora, eh ha sido un cierto con cierta facilidad, eh la verdad vale, cogemos el botón nos quedan dos zonas, creo pero vamos a dejar esta zona por aquí para que no se alargue mucho vale, perfecto let's go nos vamos oh, oh, no nos vamos ahora sí mira vámonos vámonos vale, nos quedan dos supuestamente nos quedarían dos niveles otra vergato tío no me jodas, chaval no, tío otra vergato no, loco no, tío otra vergato no otra vergato no otra vergato tío ¿por qué, loco? ¿por qué? otra vergato tío estaba allí en la piscina voy a utilizar voy a utilizar algo mi Luigi vale, he entrado por aquí eh, hola ¿qué tengo que hacer? abro el grifo no sé si tengo que abrir el grifo no 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 sé si el de narices está, tío él Joder, tío, pero ¿por qué no me lo marcaba bien? No entiendo por qué cojones no me lo marcaba bien, tío Estamos aquí dentro, seguro Espero que no se vaya a otro nivel Vale, vamos a pegarle con esto Vale No Hay que pegarle a los demás, eh Ahí está Vamos a pegarle a ese Quedan pocos Espero que lo del tema Espero que no se alargue mucho Estoy haciendo Ahora GG Perfecto Para el otro lado Venga, vámonos Es al show A ver Vale, perfecto Te voy a parar yo también Aquí habrá algo, ¿no? Una campana No sé si será para llamar al gato a lo mejor Sí, creo que sí, ¿no? Puede ser, ¿no? La pulsemos y el gato baje Ni idea Vale, empezamos con la fight Vale, como la última vez Ahora me ve también a mí Vale, vale, vale Ahora me ve a mí también Ya jodido, ¿eh? Ahora me ve a mí también Ha evolucionado No sé qué está haciendo, tío Vamos a esperar que me haga daño Creo que estaba mal orientado Vale, es que estaba mal orientado Vale No Se me ha ir a otro nivel, vale Tiene los rabos, ¿no? Está bien, ¿no? El nivel de abajo, tío What the fuck No quería, tío No quería ir al nivel de abajo, tío Vale, vámonos al 12 Pero este nivel no se puede ir mucho, ¿no? Espero que no se vaya por la isla Porque si se va por la isla Se alarga Lo más grande, perdón Estoy fatal, gente Estoy fatal Y no me recupero Yo estoy tomándome 2.000 tipos de medicamentos diferentes, compañero Hay una puta de aquí Joder, tío Qué coleccionable más Heavy Vale Al final nos vamos a la puta isla Perdón Perdón El puto susto me ha pegado el perro Vale Vale Nos vamos para afuera Ahí hay un veneno, tío What the fuck Hay una sirena No sé qué hace eso vamos a ver vale, ya tengo este ahora, reventado pero que cojones, vale, ya se lo que hay que hacer vale voy a seguir buscando al gato vamos a ver por el lateral de carajo se ha ido, tío vamos a ver si puedo romper la traviesa y no la rompe, tío what the fuck ahí lo sé, tío, de verdad que hay que hacer aquí con este gato, tío aquí creo que no está, tío, no puede estar aquí toco la campana no va a ver para nada, ¿verdad? joder, llevo dos horas y digo, voy a dejar ya de y lo voy a dejar ya de excavar porque seguro que así no es esta vez tiene dos colas me da a mí que vamos a tener que ir a otra zona y además ¿qué? ¿el barco? no lo sé no lo tengo ni idea no lo sé, tío no sé dónde carajo se ha podido ir voy a intentar quitar a ver si se ha escondido aquí no no lo sé ¿de dónde está el perro, tío? ¿te dio de nuevo? se parece que se había ido me encanta, ¿eh? me encanta no, tío otro nivel, no, joder quiero pasarme ya la puta historia, chaval no entiendo, tío ¿por qué queréis alargar el puto juego dos horas más, tío buscando ahora al puto gato, chaval si el gato tuviera algo que ver luego si me llevara algún boss o algo no entiendo, tío pero al final no me lleva ningún boss me hace perder tiempo vamos, ahora la suite mágica, tío que esto era un rollazo que flipas la suite vamos a esperar vale, ¿y ahora hay gente dentro? yo creo que me han matado a los tres, ¿no? sí venga, a ver si abre ya el piso vamos a ver oh, no, no ahí se ha reventado ya en breve ahí está se cambia la luz y aparece hace largo cuando consiga todas las cartas eso creo yo no lo sé se ha metido ahí detrás no lo sé vale, está arriba parece no puedo interaccionar con nada no lo sé nada no lo sé no lo sé nada no lo sé no lo sé Los dos a la vida, mi compañero. ¡No! Hay que reaccionar rápido, tío. Vale. Ahora parece que sólo tiene un rabo. Espero que se acabe aquí ya, por dios. Vale. 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 Púbete. Perfecto. Vámonos a... Vámonos ya al ascensor. Vamos a meter el botón. Y lo dejamos por aquí. A ver si ahora no nos ponen otro problema. ¡Claro! Perdón. Vale, nos iríamos a discoteca. Muy chulo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente. Parece que se va a alargar más de la cuenta. Ya creo que queda uno o dos gameplay más, como mucho, ¿vale? Y terminamos ya la historia. Y mañana empezamos con Need for Speed en directo a las 4 de la tarde. Así que nada. Espero que os estoy gustando. Si es así, ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.